Tu vida, irás a más, le voy a darsele ¡Suscríbete al canal! 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 That's Razmachi Somewhere over there Let's wait for Atif You took the Himalayan I didn't want Himalayan I didn't want Himalayan here So we have reached And we don't know where are right now El motor es muy bueno AS150, Dominar y Himalayan Me gusta mucho, pero a lot A la gente se criticó mucho, pero me gusta mucho Adiv, ¿qué es la moto? 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 Me gustaría que mis pies se conecten, pero no Estamos en buen condiciones Dominar Dominar se va a la parte Brakes son problemas, pero es muy manejable Pero me estoy preocupando La cosa sobre la moto es que No es la moto, pero hay muchas cosas 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 ¿Qué es la moto? ¿Qué es la moto? 4 kilómetros 4-5 kilómetros Y el GPS El GPS es que el GPS va a la parte de 40 minutos 40-50 minutos Aquí vamos a la base camp y vamos a hacer más De aquí Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 So we have reached the second... Second... Second stop. Check point. Bike and tire... It's full. There is mud in my calipers... And... Himalayan... Too good. I don't want to go anywhere. Drone... 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 This is my heart... Slush! Wait where... Come! i ah 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 es through la piece le 했는데 la Piche klein e legal e y 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